Muy bien, y fiel a nuestra tradición en este programa, nos interesa escuchar distintas voces, gente con experiencia, gente con conocimiento, que tenga visiones personales y propias respecto de lo que está pasando y de los más distintos puntos de vista. Estamos en línea con Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio de la Nación, ex candidato presidencial también. Guillermo, buen día. Ernesto Teremo te saluda. ¿Cómo te va? Ernesto, ¿cómo estás? Que tengas buen año. Igualmente. A ver, de lo que viste hasta ahora de mi ley, ¿qué cosas te generan esperanzas o sensaciones de que esto puede ser positivo? ¿Y qué cosas te parecen que son negativas? Bueno, me pareció importante que dijera que esto es la herencia más desgraciada que recibió un presidente de la democracia para acá, en estos 40 años. Esto es cierto. Lo veníamos hablando con vos desde hace muchos años, que lamentablemente este ciclo económico que había comenzado con la devaluación de Kicillof allá en el 14, donde cambió un extraordinario modelo que se basaba en la producción y el trabajo por otro modelo especulativo rentístico, había sido una desgracia. Eso después lo profundizó Prat-Gay, devaluó y se endeudó. Lo profundizó Guzmán con un incorrecto acuerdo con los acreedores externos, sean multilaterales o sea el sector privado. Muchacho que estaba difícil para negociar esa deuda, lo hablé con vos, no era un experto en renegociación de deuda. Y bueno, y ahora lamentablemente ese modelo especulativo rentístico sigue vigente, ya sobre cruelmente las espaldas del pueblo. Ya no es sobre la deuda externa como hizo Macri, no es sobre la deuda interna de inversores calificados o emisión monetaria como fue Guzmán, sino directamente sobre las espaldas del pueblo, pero va a fracasar. Entonces, tuvo bien el diagnóstico, es lo peor que podría haber recibido un gobierno, nada nuevo, ya lo habíamos dicho, pero la solución que encontró es desgraciada para el pueblo y mal formulada técnicamente. A ver... Y si está mal... Perdón, no termine, no termine, no termine. Si está mal formulada técnicamente va a fracasar. A ver... No solo recae en las espaldas del pueblo, sino que va a fracasar. Sí, te escucho, Ernesto. No, no, lo que te quería preguntar era, explícame por qué crees que técnicamente... Porque yo me doy cuenta que hay, por lo menos desde nuestro limitado saber, cuando se pone en marcha un plan de este tipo, con una mega devaluación, dos o tres cosas que uno mira es si los precios se comen rápido a la devaluación, y eso obliga a una nueva devaluación, y si además, en términos fiscales, equilibran las cuentas, que es lo que el gobierno dice que busca hacer, porque puede pasar que genera una recesión, y eso afecte los ingresos, y no... El ajuste de gasto no termina generando efecto. Ahora, mi ley dice, todos los... La mayoría de los ajustes, salvo uno, son expansivos, y son de shock. O sea que lo que va a generarse, según la mirada de él, es que en un segundo momento, vaya a haber un shock de inversiones que compense el efecto recesivo de las medidas. ¿Por qué vos pensás que no va a ser así? Bueno, primero porque no saben cómo funciona la economía argentina. Como tampoco lo sabía Kicillof cuando se le ocurrió también hacer una mega devaluación del 20% en enero del 14. Cuando vos pensás mal, es muy difícil que las cosas te salgan bien. Yo en su momento lo discutí con Kicillof. Le digo, mira, no hagas esto, pibe, porque te vas a poner la economía de chombrero. Bueno, finalmente lo hizo. Después pidió disculpas a mí, personalmente. Ahora todavía le falta pedir disculpas a los trabajadores y demás. Cuando vos arrancás mal, después es muy difícil enderezar. Digo porque esta no es solamente la mega devaluación. Nosotros tuvimos 10 años donde Kirchner decía, no jodan con el dólar, y vino Kicillof y lo primero que se lo culpó fue joder con el dólar. Después ya, obviamente no tenés otra alternativa como con la droga de ir aumentando la dosis hasta llegar a este disparate que acaban de hacer. Es obvio que no van a resolver el déficit fiscal. Vos imaginate que Milley, en un discurso muy extraño, de espaldas al Congreso, dice que el déficit fiscal total es de 15 puntos del PBI. Lo cual es correcto. Él hereda un déficit fiscal total superior al del gobierno de Alfonsín cuando se tuvo que ir. Superior, ¿eh? Alfonsín no llegó a 15 puntos de déficit fiscal total. Ahora, sobre ese déficit fiscal total, él dice que va a chicar 5 puntos. Todavía le faltan 10. No importa si es cuasi fiscal o es fiscal. El déficit fiscal total es el del tesoro. O sea, lo que recauda el gobierno nacional menos lo que gasta. Le da déficit. Más el déficit de las jurisdicciones subnacionales. Esto es las provincias. Ahí tenés punto y medio, dos puntos. Más el cuasi fiscal. O sea, el generado por el Banco Central de la República Argentina cuando paga intereses. Bueno, muy bien. Esos son los datos de octubre. Él lo dice en su discurso. Los datos de noviembre te dan un 17% del PBI contra la doceava parte del PBI que es la cuenta que hizo. Como la hago yo. Y está bien hecha. Punto más, punto menos, podemos discutir, pero está bien hecha. Conceptualmente está bien hecha. Con los datos de noviembre te da 17 puntos del PBI. Imagínate que era chica. 5 puntos porque parte se los deriva a las provincias. Eso es ridículo porque en el déficit fiscal total es indistinto que el déficit lo tenga la tesorería nacional y lo tenga las provinciales. Para él es distinto, pero para la nación es lo mismo. La nación argentina. El déficit cuasi fiscal lo intenta pasar del Banco Central, que es lo que está haciendo, al Tesoro Nacional. Bueno, es lo mismo. Para el déficit fiscal total la suma no desaparece. y por el otro lado genera genera un incremento impositivo achica gastos y como esto tiene que recaer sobre el sector privado fundamentalmente con este decreto por primera vez no solo en los trabajadores porque vos estás acostumbrado que los planes de ajuste sean los trabajadores los trabajadores tienen el cuero duro sino sobre el capital. Es un disparate lo que han hecho con este decreto porque ha desestructurado los negocios en la Argentina. Por eso es tan importante el rol que va a cumplir la Corte Suprema sobre todo con esa definición de razonabilidad que dio el presidente de la Corte. Este decreto no es razonable. No es razonable. Déjame hacerte una última pregunta. Ahora no solo para que no termine no termine disculpame porque si no queda la explicación a medio camino. No solo no resolvió el tema fiscal que lo agudizó ya lo vas a ver con las cuentas de enero y febrero porque obviamente cuando vos recesionás la Argentina la recaudación te cae que es lo que vos dijiste y esto es obvio imaginate que es obvio lo estás diciendo vos sino que tampoco resolvieron el tema externo que es por lo cual colapsó el gobierno de la Rúa porque estamos en una super crisis porque es la peor herencia recibida por un gobierno democrático de la dictadura para acá porque no solo tenés el desequilibrio fiscal de Alfonsín sino el desequilibrio externo de la Rúa los dos en el mismo tiempo y lugar ahora el externo tampoco lo resuelve tampoco lo resuelve o sea no solo continúa una super crisis agravada sino que encima ahora desestructuró el aparato productivo argentino por demanda por caída de los ingresos salariales porque esto es obvio no solo te afecta en la cantidad de trabajadores porque estás viendo los despidos sino en el ingreso medio del salario sino por oferta este DNU hizo pedazo del aparato productivo es una cosa increíble nunca se vio negocios de años quedan desestructurados te quiero hacer dos preguntas te pido que sea lo más breve posible porque me interesa escucharlas si puedo si no se puede explicar si no se puede explicar es al divino botón la pregunta bueno está bien pero vos sabés hacerlo sintéticamente para que respete un poco si se puede con todo gusto políticamente vos ves que el plan este fracasa sin duda ¿qué deriva política tiene? y esto es muy grave esto es muy grave es muy grave porque la única opción al fracaso de mi ley es el peronismo no el progresismo no la estupidez que se acaba de no este asco que se acaba de y obviamente tampoco puede ser ni Macri ni los radicales los radicales es un gesto increíble increíble para la tradición de ellos se acaban de elegir de presidente a un estudiante casi de escuela secundaria como es Lustó que vos no podés pensar que va a poner a los radicales en el mundo de la producción y el trabajo entonces lo único que quedamos somos los peronistas ahora los peronistas de la década ganada los peronistas 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 bien doctrinarios ahora como fue el gobierno de la década ganada ahora necesitamos tiempo necesitamos tiempo necesitamos semanas para terminar de organizar vos ves un proceso muy rápido de deterioro del gobierno de Millet a punto tal de que pensás que pero si lo decíamos al principio que iba a ser breve o sea vos pensás al principio lo dijiste lo dijimos antes de este decreto vos pensás que Millet cae en cuestión de meses no yo no digo caer yo digo a salvo bueno vos sos psicólogo yo tengo el criterio de la depresión pero vos lo sabés explicar mejor que yo creo que este estilo de presidente que se excita inmaduro adolescente que todos los conocemos vos lo conoces vos en esto sabés mucho más que yo es tu profesión es tu profesión de base vos sabés que tiene un periodo de mucha excitación y después cuando la realidad no se ajusta a lo que él piensa que es entra en el periodo de depresión no es casualidad que él salga al balcón de la Casa Rosada con un muchacho que nadie sabe quién es ese de gorra negra que no tiene nada que hacer ahí y no se sabe yo ayer estaba en crónica porque me sorprendió yo no lo había visto lo veo salir a la Casa Rosada que no sé a quién saludaba y sale con un muchacho de gorra negra que no esto hace parte de la estructura adolescente la seguridad de la Policía Federal que haya un amigo o el que sea que está todo el tiempo al lado de él hace parte de su propia inseguridad ahora yo ya entre en otra profesión que es la tuya no es la mía por lo tanto yo no hablo de volvamos a la tuya volvamos a la tuya ayer en mi ley en su cuenta de Instagram en sus historias postea algo que escribe otro pero que dice lo siguiente lo postea él o sea se hace cargo dice así papá Noel es peronista trabaja un día al año se atribuye los regalos que pagaron otros y solo creen en él los que no terminaron la primaria ¿qué reflexión te merece? que papá nosotros somos de los reyes magos yo al menos los católicos somos de los reyes magos no somos de papá Noel o sea que este papá Noel es un invento de otro tipo de culturas nosotros somos de los reyes magos y creemos en los reyes magos nosotros somos los que esperamos el 6 de enero el papá Noel que es la imagen que te viene es de algunos países europeos que no son los nuestros son los nórdicos nosotros en nuestra historia greco latinas judeo cristianas africanas y nativas pues traigan por los mestizos somos de los reyes magos cuando vos eras chico bueno vos ya no sé porque sos mucho más chico que yo pero cuando yo era chico eran los reyes magos que si son los tres reyes magos con el niño Jesús por eso te digo me parece que ahí tienen un lío él tiene un lío con nuestra cultura Guillermo nosotros no somos de papá Noel ahora esto bueno que vos hiciste ese ejemplo vos me llevaste al tema teológico yo no no estaba hablando intentaba hacer lo más técnico posible te mostraba una referencia muy peyorativa sobre el peronismo si trabaja un día al año se atribuye los regalos no pero es que él la hace peyorativa con papá Noel que no es nuestro si lo hubiese hecho con los reyes magos estábamos hablando otro idioma Guillermo Jairo se metió con papá Noel con papá Noel y estuvo mal la reflexión sobre el peronismo es la única solución más y te lo digo como chance creo que por primera vez vas a acompañar al peronismo raudamente vos hasta ustedes van a acompañar al peronismo no hay otra solución Guillermo Jairo te saluda ¿cómo andás? te pido una una mirada técnica que vos conoces el abastecimiento y las góndolas porque hoy hay coberturas de algo que se viene dando que se presenta como la resistencia de los supermercados a convalidar precios de los proveedores por eso aparecen algunas góndolas vacías y carteles de los supermercados que dicen acá faltan productos porque no queremos pagar el aumento que fijan los proveedores vos eso lo lees como algo que se vaya a generalizar te parece una maniobra de marketing vamos a cortando vamos por el tiempo que tenemos porque esto que siempre es extraordinario lo que está pasando cuando viene un gobierno que lo que te reivindica es la libertad del tener la libertad del tener el pueblo reacciona independientemente en sus unidades productivas diciendo amigo la verdadera libertad es la de dar el ABC que es la cámara que agrupa a los exportadores cárnicos los muchachos eso ganan plata cuando venden carne afuera no cuando te la venden a vos fueron los que dieron el paso adelante hicieron un acuerdo con las cadenas de hipermercado para que hubiese un asado un poco más barato era es una gota de agua en el desierto sí fue difícil conseguirlo sí pero el gesto es extraordinario pusieron el bien común sobre su interés individual le contestaron a mi ley con una típica medida peronista es extraordinario lo que pasó sin participación del gobierno que es lo que busca el peronismo el peronismo a veces tiene que tomar decisiones para concientizar 10, 12, 15 17 años después nos dieron la razón los frigoríficos por motus propios hicieron un acuerdo extraordinario y encima no los consumeros sino los exportadores y los hipermercados también es la reacción natural de un pueblo solidario y un hermoso pueblo que generó una doctrina extraordinaria y que hasta Ernesto en algún momento se va a rendir a ella te mando un abrazo que tengas muy buen año gracias por a ver si te haces peronista en el 24 y te dejas de embromar con todas esas ideas raras que tenés en la cabeza Ernesto dejate de embromar que te necesitamos en la causa nacional sobre todo en este momento y a ver si podés averiguar quién es ese muchacho de sombrero negro que anda siempre gorrita negra al lado de mi ley que no lo conozco nadie lo conoce nadie sabe quién es vamos a ver si averiguamos esas cosas porque esto es la Argentina te mando un abrazo pase lo que pase pase lo que pase esto es la Argentina con un pueblo maravilloso y un país extraordinario lo de mi ley lo de mi ley va a ser una anécdota lo de mi ley va a ser una anécdota hay que atravesar esta anécdota de la mejor manera posible te mando un abrazo y que tengas buen año bueno chau Guillermo Moreno ex secretario de comercio de la nación qué tipo Dios mío vos sabés que yo graduo la salida de Moreno porque siempre son divertidas curiosas extrañas pero hay un momento que se me vuelve un poquito agobiante la cosa entonces cada 8 o 9 meses hay un toque ahí a ver qué piensa Moreno ayer me enganché porque yo lo vi en crónica y en un momento cuenta una anécdota que no se la pedí porque me tardaba 10 minutos la cuento yo cortita mirá que soy larguero yo donde él dice que una vez Cristina lo sorprendió y le preguntó qué diferencia veía ella qué diferencia veía ella entre la conducción de Kirchner y la de Cristina y dijo algo muy interesante dijo que lo sorprendió y le dijo mirá la diferencia es que 15 era verdad al final preguntaba un tema a varios colaboradores y al final él le emitía su posición y vos hablás al principio entonces cuando vos hablás al principio los demás ya no te discuten porque porque te da no sé qué entonces vos te perdés la oportunidad de corregir sobre la Marte lo que venías pensando y me pareció muy interesante lo que dijo lo que pasa es que si yo se lo preguntaba así empezaba yo te voy a explicar y la filosofía etcétera etcétera bueno y la filosofía Gracias por ver el video.